¡Muy buenas! ¿Qué tal estás, coleccionista de Star Wars? Bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos a... Pues nada, vamos a empezar viendo todas las figuritas y también haciendo un pequeño análisis a cada una además de comparativas entre otras ediciones Pues nada, ¡vamos allá! Bueno, pues vamos a ir de manera aleatoria hablando sobre las figuras, ¿vale? Entonces, la primera que quería nombrar es mi menos favorita que es la de Finn, de versión Starkiller Base, ¿vale? Esta figura, pues es la primera vez que sale en la Vintage Collection si no estoy muy equivocado Y bueno, pues es una de las pocas figuras que existen del The Force Awakens del Despertar de la Fuerza Sé que hay mucha gente que no es muy fan de esta película Pero bueno, pues han querido optar para sacar esta figura que es... bueno, pues está bien, supongo Y nada, pues la figura nos trae su pistola, ¿vale? Que de hecho aparece bastante poco, si no recuerdo mal En realidad, la foto trae la espada de Luke que la tiene colgada en el cinto, ¿vale? Pero no la trae la figura Y nada, pues la figura como tal de Finn pues sí que se parece bastante al actor, ¿no? Entonces, pues... está interesante Una cosa a destacar es la... bueno, debajo del pecho, ¿vale? Que tiene como esta división para que podáis mover la figura pues como queráis Eso me parece interesante pero al mismo tiempo me enverturba un poco porque, claro, es una... O sea, es como partirle el pecho que parece que... no sé que le falta algo ahí Es un poco raro, pero bueno Todo lo que sea por darle movilidad yo siempre lo valoraré Luego la chaqueta no se le puede quitar, ¿vale? Aunque le parezca O sea, parece una pieza aparte pero no se le puede quitar, por desgracia Y nada, pues las piernas, como podéis ver pues tienen el nuevo molde que están utilizando ahora Y qué más decir Pues nada, una cosa que valoro bastante de la figura es que los zapatos O bueno, la parte de abajo del pantalón básicamente tiene un poco de manchas como de nieve que me parece interesante Lo único que, claro, que es un poco raro porque solo está manchado eso y el resto de la ropa, ¿no? Pero bueno, no sé Pequeños... pequeñas cosillas que trae la figura, ¿no? Y la verdad es que no trae nada más Es una figura bastante sencilla Esta figura... Hay otras ediciones, ¿vale? También de 3.75 Pero bueno, básicamente esta es la mejor de todas porque es de Vintage Collection y porque tiene mayor articulación Las otras no tienen articulación, ¿vale? La siguiente figura es el VC-130 que es el Capitán Kassian Andor de la película de Rogue One Vale, pues esta figura... Muchos diréis Ey, pero esta figura no había salido hace poco, relativamente Pues sí Efectivamente estáis en lo cierto Esta figura salió, pues, allá por 2016 17, no estoy muy seguro Pero bueno, que la han vuelto a sacar y muchos os preguntaréis ¿Pero cuáles son las diferencias? Bueno, pues por suerte estamos aquí para resolver este tipo de dudas Vale, pues la principal diferencia es la cabeza, ¿vale? O sea, el esculpido es diferente porque el anterior que había pues era un poco más de muñeco de... de juguete, vamos Y este está como mejor hecho porque se parece mucho más al personaje a Diego Luna, de hecho Y también creo que lo han hecho adrede porque han aprovechado el esculpido nuevo con las figuras que también existían de este personaje, ¿no? Entonces han aprovechado y la han vuelto a sacar Luego, pues más diferencias que hay Pues efectivamente, como comentaba con la figura anterior el propio tórax, ¿no? La parte de abajo del pecho está partido a la mitad para que haya más movilidad Entonces esta figura lo tiene y el anterior no lo tenía Por lo demás, la imagen es la misma el número es el mismo trae los mismos complementos que su pistola normal Y luego los complementos que podéis hacer como una especie de fusil que está bastante interesante que lo hagan a esta escala la verdad, lo valoro mucho Y luego otra cosa que tiene diferente es el color de la piel Aquí tiene un tono un poco más bueno, un poco menos pálido porque la otra edición de figuras sí que es más pálida, ¿vale? Pero eso por lo demás es bastante parecida Hablamos ahora sobre una de las figuras más importantes y que llevamos pidiendo mucho tiempo en la Vintage Collection que es el Conde Dooku Pues eso, para quien no lo sepa esta figura no existía en la Vintage Collection, ¿vale? Hay muchas otras que me hace gracia porque tienen remakes y de todo pero esta figura es que ni existía y es como pero señores si es que es casi o sea, el villano principal del episodio 2 prácticamente y en el episodio 3 también aparece aparte de que es el ser Christopher Lee en paz descanse, por cierto y aquí la tenemos No sé si va a ser muy aventurado decirlo pero probablemente esta sea la mejor figura que exista del Conde Dooku de 3.75 porque pues es la última tiene todas las actualizaciones que le han puesto a todas las otras figuras en plan tanto de color como de articulación y todo este tipo de cosas y el nivel de detalle evidentemente entonces pues bueno considero que es bastante buena no sé si la mejor eso ya evidentemente pues es bajo el punto de vista de cada uno tengo otras figuras ahí con el Conde Dooku que tienen algunos detalles que valoro mucho pero bueno esta está muy bien en general así que bueno pues nada analizando la figura que es lo que nos trae así de cosas curiosas pues bueno nos trae su espada apagada y encendida con la empuñadura que está bastante bien hecha y además es particular como ya sabemos o sea tiene el mango torcido luego no sé si os daréis cuenta pero por la parte de atrás tiene una mano echando rayos con la mano que es la mano derecha solo no la izquierda solo la derecha que está bastante guay por cierto o sea súper bien hecha y luego nos trae la capa que es de de tela vale que está bastante guay también se la podéis quitar pero bueno que siempre le da el toque y lo único que me que me raya un poco esta figura es el color del pelo porque aquí lo ponen como plateado cuando bueno él realmente lo tiene más o menos gris tirando a blanco más bien y de hecho me estuve fijando que en otras figuras esta este personaje lo ponen con el pelo blanco y aquí está gris entonces es como es un poco raro no no sé o sea la barba sí que entiendo porque el bigote pues es más bien gris pero el pelo es más bien blanco entonces bueno no sé yo creo que no es exactamente acertado pero bueno lo he dicho para gustos colores no sé qué pensaréis vosotros ponerlo en los comentarios la siguiente figura la siguiente figura es una figura que yo también llevaba mucho tiempo esperando a que sacaran que es el director Orson Krennic este villano principal de la película de Rogue One la verdad es que me molestaba mucho que no lo hubieran sacado porque o sea es un personaje súper importante habían sacado mucha gente que además tampoco era tan relevante y a este señor no sabes es como por favor entonces yo creo que lo han sacado básicamente porque el molde de su cuerpo es el de todos los oficiales imperiales y claro pues es un reciclaje me está empezando a molestar un poco tanto reciclaje con Hasbro porque bueno por si no lo sabéis hace poco bueno depende de cuando veas este vídeo claramente han sacado como unas estadísticas de las ganancias de Hasbro y por lo visto como que han perdido mucho dinero y me hace gracia porque es como pero si estáis ahorrando por todos los lados y encima habéis subido precios o sea como encima podéis tener pérdidas en fin bueno ya si queréis comentarlo por los comentarios hablamos de eso largo y tendido pero en fin bueno pues la figura nos trae pues a Krennic junto a su pistola que se le puede poner en la pistolera y su maravillosa capa que se la podéis quitar también que está guay este concepto se le ancla al cuello y ese es el punto de anclaje que tal luego lo que no sé si ah no no vale que pensaba que esta figura la capa como es de plástico pesará bastante más y no sé si se va a mantener muy bien de pie pero yo creo que sí porque también hay algunas figuras que las capas las podéis también pegar al suelo y como que tienen doble estabilidad pero creo que no es el caso y bueno pues quería aprovechar y hacer una pequeña comparación de la otra figura del director Krennic porque solo existen esas dos figuras actualmente en todo el mundo del director Krennic de 3.75 vale entonces pues me gustaría compararlas lo que más me gusta de la antigua de la mala entre comillas es el diseño de la imagen o sea está increíble me parece brutal todos los efectos pero evidentemente la figura es mucho mejor la nueva o sea tiene todos los detalles o sea lo principal que podéis ver es la cara en la figura anterior tiene las pupilas dilatadas que parece que tiene el S de encima como mínimo pero bueno luego sí que es verdad que los colores creo que están o sea por lo menos de la insignia de su puesto está mejor creo que la anterior la capa no es exactamente la misma aunque lo parezca y la figura pues nada o sea creo que en todo es mucho mejor la nueva la de la Vintage Collection básicamente la anterior pues bueno estaba bien de precio tenía alguna que otra cosilla la pistola pues hasta es diferente como podéis ver pero bueno de hecho la pistola diría que es mejor la anterior porque tiene esos brillos y la nueva como que tiene colores un poco menos brillantes la siguiente figura es una figura pues un tanto controvertida pero bueno aún así es el gran almirante Throne que es un personaje que me encanta personalmente es uno de mis personajes favoritos de Star Wars y por fin lo tenemos en figura porque las otras ediciones eran en packs de cómics y tal y era súper complicado conseguirlas y también sí que existía en el creo que en la colección de Power of the Force no estoy muy seguro que eran las cajas verdes y bueno eso sí esa figura no estaba tan guay porque no tenía mucha articulación pero sí que evidentemente era como la primera edición de Throne que ya sabéis que estaba en los libros de Timothy Zon creo que se llama no estoy muy seguro pero bueno que por fin la tenemos aquí y bueno si os preguntáis que a qué me refiero con figura controvertida pues básicamente es porque pues aquí pone que es la serie Rebels además la imagen también es de Rebels pero luego la figura como tal pues no se parece a ese de hecho se parece más al de Universo Expandido que al de la propia imagen así que me tiene un poco rayado la verdad pero bueno que aún así está bastante guay tengo que decir que actualmente han anunciado otra figura de Throne de la serie de Ahsoka que entiendo que se parecerá mucho más al de la serie o sea que será diferente a esta aunque probablemente el cuerpo sea el mismo pero bueno y nada pues esta figura que nos trae pues al propio almirante con una pistolita que le podéis poner en la pistolera del bolsillo o sea de bolsillo y nada por lo demás es nuestro nuestro cheese favorito de color azul con ojos rojos pues bastante guay las insignias pues como podéis ver tienen los colores que están correctos luego tiene las medio hombreras que también están bien y un par de detalles que están pues en general bastante interesantes y si me lo permitís lo que quería hacer ahora era una pequeña comparativa de los otros oficiales imperiales que han salido hace poco y básicamente pues como podéis ver prácticamente el molde del cuerpo es el mismo prácticamente tiene sus diferencias vale pero básicamente están son muy parecidos lo que viene siendo las pantorrillas y tal sí que son un poco diferentes el cuerpo creo que la base es la misma pero sí que las insignias y tal son diferentes los guantes se nota que no son el mismo o sea porque tiene las manos ahí como tal son diferentes la cabeza evidentemente pues es único pero por ejemplo el faldón de la camisa sí que parece ser el mismo quitando el tema de la pistola vale pero bueno eso quería que lo vierais para que lo comprobarais vosotros mismos con el vc309 tenemos el soldado clon de la fase 1 vale estamos hoy pues con muchas figuras del ataque de los clones o sea parece que se han puesto las pilas pues tenemos al conde duku y al clon bueno pues este clon la verdad es que me hace bastante ilusión porque bueno siempre he querido hacerme ejércitos de clones como ya sabéis espero que los que lleváis un tiempo ya en este canal y bueno pues tenemos a este clon que es curioso porque realmente hace relativamente poco sacaron el otro clon que también es de la fase 1 y tal pero está en esta ocasión es diferente vale porque se supone que han hecho nuevos moldes a todas las figuras entonces se han aprovechado y han dicho pues venga vamos a sacar el de la fase 1 total es el mismo que el del Andor pero con otro casco así que literalmente es lo que han hecho bueno pues que nos trae nos trae el casco que se le puede poner y quitar aunque para mi gusto el casco es un poquito más grande entonces es como está un poco desproporcionado pienso yo no sé pero muy muy poco es una cosa es que ya sabéis las proporciones son algo que es más bien visual pues eso es una cosa un poco rara luego nos trae pues el fusil de largo alcance y el de el fusil o sea la pistola normal de toda la vida ¿no? de los clones que está bastante guay por cierto y nada pues el fondo es amarillo que está en contraste con la puesta de sol de la escena final de la película y la verdad es que pues eso bastante interesante yo creo que deberían sacar un Capitán Fordo ya que están pero más bien Capitán Fordo como tal ¿no? el Clone Commander o Captain no me acuerdo no creo que era Clone Captain el que habían llamado que hace poco sacaron de la serie de Tartakovsky de Clone Wars digo pero bueno no sé y por cierto me he comprado 10 de estos clones a lo mejor me he comprado algunos más y por cierto también no sé cuándo veréis este vídeo pero dentro de poco van a sacar un nuevo proyecto de Hasla para crear pues bueno probablemente una nave o algo super guay de Star Wars y no sabemos que van a sacar pero yo pediría que volvieran a sacar la TTE ¿vale? porque es una nave que es increíble y además están sacando todos estos clones yo creo que deberían aprovechar y sacar este tanque tan guay de la república porque creo que a todos nos gustan estas naves de la república no sé qué pensaréis pero bueno me gustaría también que lo pusierais por los comentarios y bueno pues llegados a este punto me gustaría hacer una pequeña comparativa con la edición anterior de esta misma figura que a pesar de todo no tiene la misma numeración ¿vale? y es este clon también de los TTE claramente que bueno que salió hace unos creo que 5 años o algo así no estoy muy seguro yo además lo conseguí pero muy con suerte porque ya cuando lo conseguí estaba casi descatalogado o sea de hecho lo conseguí de sobras en las tiendas así que bueno y de hecho tengo 6 por suerte bueno pues nada este clon es también bastante interesante de hecho creo que proporcionalmente es mejor el cuerpo por lo menos es creo que más accurate las 3 exactamente lo mismo el casco se le puede quitar ¿vale? pero sí que el molde es diferente sobre todo de las piernas del cuerpo bueno de todo de los brazos la cabeza o sea es una pieza completamente nueva pero bueno no sé no sé qué pensaréis vosotros cuál os gusta más pero bueno sí que es verdad que las armas por ejemplo a pesar de que sean las mismas las del clon anterior el de la izquierda vamos tienen algunos detalles en color metálico que lo valoro la verdad pero la nueva no la nueva es una pieza en color negro y se acabó y luego por otro lado curiosamente pues también tenemos el clon de la fase 2 de la serie de Andor ¿vale? ni siquiera este de la de la venganza de los Sith que ya hemos hablado que no han sacado ninguna figura de la venganza de los Sith que en 2025 deberían hacer el remake de muchas de las figuras que tengo un vídeo en el canal hablando de eso que espero que lo podáis ver también por cierto y yo creo que es el año idóneo porque es el 20 aniversario de la película entonces deberían sacar toda la tanda de figuras pero bueno ya veremos pues nada como podéis ver prácticamente es la misma figura hasta los colores del fondo y la disposición de todo es exactamente la misma bueno no no es exactamente pero es prácticamente entonces lo único que cambia es el casco prácticamente ¿vale? la pistola no sé si es exactamente la misma creo que sí la única diferencia que veo es que en la figura la nueva la de la fase 1 del medio la figura está colocada un poquito más abajo que la otra la de la derecha está un poco más arriba está un poco más centrada vamos a decir lo que no sé es si el clon es más alto espero que no porque sería un poco raro pero bueno eso para que veáis la comparación entre estas figuras y veáis cuáles son realmente las diferencias y bueno pues antes de acabar el vídeo me gustaría compartiros un pequeño extra y es que me he comprado esta figura que nunca la había conseguido porque de hecho no ha llegado a España que es el Stormtrooper versión Minban esta planeta que aparece en Star Wars en la película de Han Solo y bueno pues tiene dos ediciones tiene la de la colección de Han Solo que la verdad es que no me gustaba mucho porque no tenía ninguna articulación y la Vintage Collection entonces pues bueno me ha surgido la oportunidad porque estaba de oferta y la mandé a pedir a Estados Unidos y me llegó tuvo algunos problemillas para que llegara pero bueno aquí está por fin y algo muy destacable es que es una figura exclusiva de Walmart y bueno pues a lo mejor por eso no llegó a España supongo pero es verdad que esto fue la época de la transición entre que Disney estaba comprando Star Wars y quizá tenga algo que ver la he conseguido tenía buen precio estoy contento por ello está entera y guay porque estoy intentando eso coleccionar todas las figuras de la Vintage Collection es la única colección que quiero completar a tope las demás si que voy a ir garrapiñando lo que veo y bueno como análisis de la figura pues es un Stormtrooper que su casco es un poco diferente tiene como la parte de la frente un poco más salida pero el cuerpo diría que es el mismo más o menos y luego pues nos trae una capita que está bastante guay nos trae pues un vistoro de toda la vida pero con un metalizado diferente y luego nos trae como un arma de largo alcance que se la puedes también colgar al hombro que está bastante guay también y bueno evidentemente lo que tiene de especial este Stormtrooper es que está embarrado porque bueno a Misman como sabéis tenía unas trincheras que por cierto se parecen bastante a las de la segunda guerra mundial entonces pues eso tenía unos colores un poco más oscurillos y nada pues esta figura la verdad es que no creo que la vuelvan a sacar o por lo menos en mucho tiempo porque tampoco creo que tuviera demasiado éxito y es un Stormtrooper al final pero con otras cosas aún así yo la quería y aquí la tenemos y luego una sorpresa verdaderamente de última hora ha sido este pack que ya ha llevado mucho tiempo pues que lo podéis conseguir en muchas tiendas del mundo pero no de España y es el Imperial Death Trooper 4 Pack en plan el pack de 4 soldados de la muerte imperiales ¿no? que pues eso como veis en la imagen pues nos vendrían 4 dentro que esto es un empaque sin plástico ¿vale? que es como el Army Builder ¿no? en plan para construir ejércitos entonces han salido varias ediciones de varias figuras y tal pero bueno pues esa es la segunda vez que vemos esto en España tengo entendido que hay bastantes así que os será bastante fácil conseguirlo eso sí los precios sí que son un poco altos porque bueno en la página web también lo tenéis bueno os recuerdo yo soy de Canarias y en Canarias no se hacen envíos de Hasbro por lo menos pero bueno en la península sí lo podéis conseguir y me parece que lo he visto a 45 euros más o menos sin incluir gastos de envío así que bueno aprovechad ahora los que queréis haceros un ejército de este tipo de soldados porque va a estar más difícil en otras ocasiones así que esto ha sido todo espero que os haya gustado este maravilloso vídeo espero que también estéis emocionados porque pues eso ya están llegando figuritas me han llegado todas de golpe sí que había alguna que otra que estaba atrasada que debería haber llegado hace tiempo pero bueno mejor tarde que nunca y nada pues si tenéis cualquier duda me lo podéis poner por los comentarios os quiero recordar también que tenemos cuenta de Instagram también me lo podéis preguntar por ahí y nada en la cuenta de Instagram subimos pues todas las novedades del canal y todas las figuras nuevas que van a ir saliendo ¿vale? así que os recomiendo que os paséis para ver qué es lo que han ido anunciando y nada pues también os quería recordar que le daréis un like a este vídeo para poder seguir creando contenido que somos poquitos los que lo hacemos la verdad y también pues que os suscribáis para más contenido claramente y por otro lado y si ya pues os apetece me gustaría también pediros que si queréis seguirme por Patreon también tenemos contenido exclusivo para nuestros miembros ¿vale? también así podréis apoyarnos y pues eso que sigamos creando contenido que es lo guay de todo ¿no? pues nada dicho todo esto me despido y espero que nos veamos en el próximo vídeo adiós